¿Sabés que falta algo para cerrar el capítulo clásico, no? Por lo menos para cerrar el aspecto más informativo, más nutritivo. El aspecto más nutritivo del debate, de las imágenes, de lo que puede haber sido el análisis. Vamos a cambiar la... Mirá, 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 mirá. Sí, sos vos. Yulay, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Ansioso, ansioso. Sí, ¿vos? A ver, terminaste recién, prácticamente recién salido. Estamos, sí, con el Mati estuvimos, nada, dormimos siesta acá. Bueno, en realidad no se durmió la siesta, pero mientras uno hacía un trabajo... Nosotros descansábamos. Una dupla que se afianza, ¿eh? Mucho rato. Lo que quiero decir es que estuvimos mucho rato laburando este material, porque hay mucho material, como siempre digo, y bueno, contento de poder venir y mostrarles otra visión de lo que se viene viendo del clásico. Porque hemos visto la cámara que hizo Nadia recién. Sí. ¿Un seguimiento? Sí. Nosotros también tenemos seguimiento. ¡Opa! Bueno, bien, bien, bien. Ahora, me han dicho que esta semana venís hoy y venís mañana. Sí. Con lo cual ya, la tercera, la semana, cuarta, ya se mete dos veces por semana. No, no digas se mete que queda mal. Viene a compartir el material, se mete. Me invitan, me invitan a compartir piso con ustedes. Se mete. Muy bien, muy bien. Está bien, está bien. Al principio vos me tenías a prueba, expandimos el producto. Tomá. Perfecto. Fechas especiales. Hoy, especial, lo estuve vendiendo en las redes sociales, lo estuve vendiendo como especial clásico. No, no. No, no es así. De este, de este, de este. No, no. No es así. Dentro de poco viene por todo este hombre. Viene por todo, yo te digo. Bueno, quiero agradecer, primero, con la gente que estuve este fin de semana, después si querés le mandamos saludos, pero estuve por Punta del Diablo, cuarto campeonato de beach volley. Qué lindo, Punta del Diablo. Una de esas noches la estuve cerrando con mi show de stand-up, así que le mando un saludo a toda la gente de todo el país que vivieron y se juntaron ahí. Toman poco esas personas. Me imagino. No, pero deporte y disfrute. Muy bien. Así que le mandamos saludos, me dijeron, eh, mañana te vamos a estar viendo, qué sé yo. Qué lindo lugar es Punta del Diablo, un saludo para todos, es muy lindo lugar. Es uno de los balnearios para mí más lindos que tiene el país. Sí, cómo no. Y quiero decir que traje ticholos para compartir con toda la banda. Doy fe. Adivinen, acá, cámara, adivinen quién fue el único de todos los compañeros que me dijo no, ¿sabes qué? No me gustan los ticholos. No me gustan los ticholos, ¿qué voy a hacer? ¿Quién fue? A ver, te doy tres opciones. Más o menos, Adrián Alacan, más o menos. Te doy tres opciones, Vladimir Putin, Pepe Mujica, Odio Miranda. No me gustan los ticholos, la verdad. Lo único que traje para todos, todos, ah, gracias, venían de todas las oficinas, nunca había visto esa gente. De otros barrios. Qué afán eso de traer ticholos cuando uno va a... Y si vas al chui, no pueden no traer ticholos. Pero traigan bombones como la gente. Ese es otro programa, podemos llegar a... ¿Qué tienen los ticholos? No sé, pero me gusta. Tienen una magia especial. Que me juzgue Dios. ¿Bananas con chocolate? ¿Chocolate no, solo banana? Ah, no hay ni chocolate, solo banana. Adrián Alacan, además de saber de todos los deportes, sabe ticholos también. Sí, sí sabrá. ¿Cómo no? Ah, la madre de... Frontera, perfecto. Bueno, a ver, vemos el material. Vamos a ir... Sí, es de una. Es de una. No tenemos parte uno ni parte dos. Es un extenso resumen, pero pasaron cosas. Como siempre decimos, pasan cosas y acá está. ¿Dónde? En el resumen de la fecha. Miralo. Arrancamos con el resumen de la fecha. Sale Nacional a la cancha, lo recibe la hinchada. Los jugadores saludan. Enarrotecido a la tribuna y se forman para la foto. Y forman línea de cuatro y con línea... ¿Línea en el pelo? ¿Qué te hiciste, pumita? Hablando de línea, no te pasé de la línea. Pero claro, ¿dónde está Peñalol? Dicen, nosotros estamos acá. Bueno, ¿cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Che, no vieron una sandía. Yo la tenía acá en la mano. La empecé a sacudir así. Y de repente, no está más. Bueno, la sigo buscando. La sandía. Nadie la vio. Y los jugadores, no sé, pero estos están de cumpleaños. Cinco años cumple el pibe. Que lo cumpla, Feli. Ahí están los jugadores. Salieron en la cancha. Los recibe la tribuna. Que se cae abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a arrancar con el fútbol, por favor. Que no empezamos el resumen. Lo que pasa es que no cortaron la torta. Y si no cortan la torta, no podemos venir. ¡Arrancamos con el fútbol! Ahora sí. Va, fútbol. Lo que se dice fútbol, fútbol. Lo que me dice es lo que hay. Un rodillazo, cabezazo, dos cabezazos y una vez de gol. No, es un quilombo esto. ¡Ay, mamá! Horrible. Pero vamos al fútbol. Ahora sí. Pero saquen los chichitos esos de la cancha. Se cayeron del cumpleaños para acá. Y hablando de chichitos. ¡Ahí está! Se la bajó el colo, tiró y le pegó y rebotó. ¡Sáquela! Sáquela. Gracias, Kevin. Saquen la porquería esa que están jodiendo. Toma, para tu hijito que no pudo venir. ¡Volvemos al fútbol! Va, fútbol. Bueno, ahora sí. Vamos, volvemos al fútbol en el lado de otra área. Ahí está la paró y... ¡Grosero! Pero por suerte está Canovio para ponerle fútbol a este partido. Ahí está. Se le dio a uno, se le dio a dos. Pero para el otro lado, para el otro lado. ¡Ay! Para el otro lado hay que correr ahora. ¡Grosero! Y ahí está, rebotó bien el pun. Se te arroba la cabeza. ¡Tiró! ¡Grosero! Ahora sí, vamos al fútbol. Ahí está la quinta, la tiró al centro de la muerte, rebotó. ¡Pará! ¡Pero no para él! ¡Ay, penal! Completita la cosa. Penal. ¡Ay, pero qué linda la barbijo caravana! ¡Che, el tapabocas! Ponete el tapabocas que te están enfocando. ¡Gol de Cepelini! Y festejo con bailecito y recital. ¡El teclado de Pablito! Bueno, Pablito, vamos redondeando. Ya van como 14 canciones, papi. Tenemos que seguir con el partido. Gracias. Y acá hay una jugada polémica. ¡Es dodosa! Porque hay un entremero, pasa de todo, viene, tiró un scrum, se tiró para un lado y el juez que cobra. ¡Oh! Nada que ver. Pero hay una jugada donde se discute porque es una mala decisión del árbitro. Acá vemos, tiene que echarle los dos. A Pablito y al Torito. Mirá que le rompió el tobillo al compañero. Era roja para los dos. Y, según el VAR, roja solo para el teclado de Pablito. Y nos vamos a otra jugada polémica y dudosa. Ahí viene Treza porsejeando y de en tierra de pico a la Quintana. Y va a pasar de todo. Hay de todo. Porque hay que quejarse. Hay que quejarse de todo. Y roja. Roja. ¡Vamos! Y hay que festejar también. Se festeja con un gol. ¡Vamos, numu! Y ahí dice que no. No, no. Amarilla, sácame. Por lo menos amarilla. Pide precio. Está bien. Hay que pedir descuento. Y lo llaman del VAR. Treza espera. Y el juez habla con el VAR. Bueno, mirá. Mándame unas musas y de postre un helado de menta. ¿Estás seguro? Sí, sí. Tengo gustos raros. Mándame de menta. Y ahí vuelve Treza según la decisión del VAR. Vuelve ya bañado y todo porque se estaba en la ducha. Y entró Gigliotic. Le hicimos un seguimiento. Corto pero intenso. Porque pegó un pelotazo en el palo. Después pegó un codazo en la garganta. Y le ponen en la nariz. No, en la garganta fue. Después nada que ver. Y después otro cabezazo que no fue. Y después una patada que sí fue. Y ahí está. Roja. Para afuera. ¡Corto pero intenso! Y al final hay que aguantar la pelota en el banderín. Es importante. Pero son dos contra uno. Y se la saca y se la devuelve. Y dice, toma. Te doy otra chance. Y yo también vuelvo. Se le doy otra chance. ¡Ey! Y sacó un córner. Sacó un córner para Peñaló. Y sacó otro córner para el otro lado. ¡Grosero! Shh. Ey, pará. No griten. Están durmiendo. Che. Ey. ¡Ey! Ey, uy. Levantate, papá. Ya justo te dormí ahora. Ya por terminar la película. Ey, ey. Pará. No te metas con mi hermano que siempre duerme la siesta hasta ahora. Importante pelota para Nacional en la hora. ¡Tirón Carvallo! ¡Grosero! Y le hicimos un seguimiento a Musto. Porque hay para todos los Mustos. Está el Musto que saca de alhambra. El que pega un codazo. El que exagera. El que dice, no, no, no. Se niega. Dice, no. Ahí está el pedido. Dice, lo que pedí en el bar. Yo pedí para vos. Ah, te agradezco. Muchas gracias. Me pediste para mí. Muchas gracias. Y se va y aplaude a la gente. La gente lo aplaude a él. Y che, Damián. Damián. ¿Te gusta el helado de menta? Es horrible. ¿El helado de menta? Es horrible. A mí me gusta el de dulce de leche granizado. ¡Aguanta el dulce de leche! Terminó el partido. Ganó Peñarol. Festeja a la gente en la tribuna. Se abrazan los jugadores. Grita Canovio en la cancha. Canovio cuando era chiquito en la tribuna. Y el vasquito con la selfie. Y estos siguen de cumpleaños. ¿Cómo se apagan las velitas estas? Son inagotables. La de Volcán, ¿viste? Que dura y dura. No sé, sacudila. Monstro, sacudila. Yo la estoy sacudiendo. Pero, uh, este fue el final del resumen de la fecha. Bueno, bueno, todo, ¿eh? Lo que no se vio, ¿eh? Los clásicos dan, los clásicos dan para mucho. ¿Cómo no? Nada para mucho. Quedan cosas afuera, como siempre quedan. Sí, claro. Pero tratamos de buscar alguna camarita. Así que felicitaciones a la gente que estuvo laburando. Porque gracias a ellos, este, tuve varias opciones. Un abanico de opciones para hoy traerles este resumen. Con un poco más de humor de lo que ustedes tan seriamente le traen a nuestra gente. Hace falta, hace falta para, como siempre decimos, bajar un poco la pelota, descomprimir. Descomprimir. Sí, pará. Esto sí. Y para mañana hay material, ¿eh? Uh, mañana tenemos todo. Para mañana hay material, ¿eh? Ya lo hablamos, pero hay material. Quiero decir, escucho, hay muchos partidos y pasan muchas cosas. Sí, sí. Ya la gente hace un trabajo que me está gustando, ¿eh? A vos que estás ahí en tu casa. Si ves algo en algún partido, estás mirando a los relatores, también siempre les decimos, hey, esto va a ser el resumen de la fecha, me han llegado. Recientemente algo de Torque me llegó. Ah, vamos a ver. Esto fue hoy. Sí, pero ya me están mandando. Ya te mandan. Esto tiene que estar en el resumen, en el cléxico me pasó, la gente me empieza a mandar. Un éxito. No, Niemi. Eso es un éxito. La gente habla, la gente habla del éxito. No sabés la cantidad de gente que me paró en el chui para decirme, sos un crá, los videos que hacés. Ninguno que te paró te dijo, no lleves ticholos, llevas bombones como la gente. Ninguno. ¿Qué rompe hoy, hijo de Dios? Mirá, me dice, vas a ver que te va a pedir. Qué cosa fea, los ticholos. Bueno. No, güey. La verdad que... Los charlamos ahora después. Sí, cómo no. Bueno, mañana de nuevo con todo el resto de la fecha. El resto de la fecha. Este fue un especial, mañana venimos con el resto de la fecha, así que bueno. Te esperamos mañana. Y si quieren ver algún resumen de los que ya pasaron. ¿Dónde? Pueden entrar en mis redes sociales y también en la de Tenfield, que también está en YouTube. Brillante. Instagram. Bueno, muy bien. También Tinder. Ah, no, esa no. Ah, mirá. Bueno, guarda. Esa no tengo, esa no tengo. Bueno, mañana vuelve el señor Yulay Cabrero. No, no, estamos en fenómeno. Vamos hasta las 11. No, digo por lo que acabo de decir. Sí, no te preocupes. No pasa nada. Mañana vuelve el señor Yulay Cabrero. Sí, claro. Cómo no, mañana vamos a las 19 horas. Mañana un poquito más temprano. Hacemos una pausa ahora, ¿te parece, Yulay? Cómo no. ¿Estás de acuerdo? Pero es perfecto, si usted lo dice. Y a la vuelta vamos a repasar, por ejemplo, lo que ocurrió hoy con River y con Albion, que ganaron. Ganó Albion hoy. Sí, y atención a la gente de Aguada que celebra hoy sus 100 años, también tenemos una cobertura especial. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, pausa. Acá el Yulay. Dale, ya venimos.